La prestación de servicios bancarios en la provincia de Granma se ajusta a las medidas restrictivas aprobadas por el Consejo de Defensa para evitar la propagación de la COVID-19 a partir de la alta tasa de replicación de la enfermedad. Las sucursales del Banco Popular de Ahorro en todos los municipios granmenses brindan servicios básicos limitados y cumplen medidas de bioseguridad para la protección de los clientes y trabajadores. El Banco Popular de Ahorro está prestando servicios en toda su red de oficinas de 8 a 12 del día y solo estamos prestando los servicios de depósitos y extracciones por la línea de caja. De igual manera estamos prestando los servicios vinculados a los créditos que tienen que ver con la producción de alimentos que eso no se ha detenido, o sea todas las personas productoras agropecuarias, empresas, bases productivas que están vinculadas directamente a la producción de alimentos pues pueden acudir a nuestras oficinas porque ese trámite se continúa realizando en este horario de 8 a 12 del día. También vamos a enfrentar el pago de jubilados la semana próxima, o sea el 21 comienza el pago y lo haremos normalmente en el horario este de 8 a 12, que las tres primeras horas cada vez que existe pago de jubilados el banco lo dedica para atender diferenciadamente a este segmento poblacional que es tan importante para el país. En el Banco de Crédito y Comercio se cumplen de forma estricta los protocolos sanitarios y ajustan sus prestaciones a las nuevas medidas aprobadas por el Grupo Temporal de Trabajo para Tiempos de Pandemia. Las sucursales de Bandén solo van a prestar servicios de extracción y depósito en efectivo. Los horarios es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y los sábados de 8 de la mañana a 11 del día. La alta tasa de transmisión de la COVID-19 en el país, con cifras más elevadas en cada jornada, es razón suficiente para cumplir el aislamiento social como medida prioritaria para evitar el contagio. Elena Lienz, en directo.